Lleva la atención a tus pies y los vas a sentir pesados muy pesados confortablemente pesados Sube un poco más Lleva la atención a tus piernas y están confortablemente pesadas Mientras tu mente inconsciente te lleva a ese lugar imaginario que le pondremos por nombre tu santuario tu santuario, tuyo donde solamente estás tú donde todo es posible puede ser un bosque o tal vez un jardín puedes imaginar una playa o un lago tranquilo, cristalino haz todo lo posible por sentir que estás ahí vívelo conoces esa sensación de paz tráela conoces esa sensación de bienestar tráela vívela y mientras estás disfrutando de ese paisaje llevamos la atención a tu cadera a tus muslos estás muy pesados estás muy pesados 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 confortablemente pesados 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 tu espalda tu espalda media está muy pesada toda tu espalda se hunde se hunde en esa superficie en esa superficie blanda se hunde confortablemente se hunde y te sientes muy relajado completamente relajado tus brazos pesados muy pesados los músculos que sostienen tus hombros tu cuello se relajan relajados tu nuca se relaja se relaja se relaja tu mandíbula se afloja se relaja la cavidad interior de tu boca se suelta se suelta se relaja tu lengua se suelta se relaja tus pómulos se suelta se relajan tus párpados están muy pesados todo tu cuerpo pesado muy pesado muy pesado tu cuero cabelludo se relaja completamente y mientras tu cuerpo está descansando tu mente interna viaja a través del tiempo y del espacio no hay límite eres luz eres espíritu puedes ir a donde sea vamos a encontrar el origen de esa supuesta ansiedad encuentra donde se origina puede ser en esta vida o en otras y no necesitas buscar porque tu mente sabe tú solo de muy profundo suéltate date permiso y fluir encontremos el origen del miedo de muy profundo profundo y muy relajado ahora yo contaré del 20 al 1 con cada número irás un poco más profundo un poco más relajado y tu mente inconsciente encontrará el momento encontrará el lugar donde se origina esto que hoy te pasa 20 19 un poco más profundo 18 baja baja un poco más 17 16 más profundo 15 14 suéltate y permite que tu espíritu te lleve confía él sabe a dónde ir 12 ve más profundo 11 10 cada vez cada vez más relajado 9 8 muy profundo 7 6 5 encuentra el origen de esto que hoy te pasa 3 más profundo 2 viaja muy lejos 1 ya estás ahí ahora revisa ese lugar si es un espacio abierto o cerrado si estás solo o con alguien más poco a poco ve revisando todo lo que hay allí todos los detalles y ahora date cuenta con no qué no 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 Gracias.